Música Yo me voy de ronda que es pa' marapicar Yo me voy de ronda que es pa' marapicar A buscar una hembra que yo tengo allá A buscar una hembra que yo tengo allá Que yo tengo allá que ya busco una hembra Me voy de ronda que es pa' marapicar Voy con Luis Enrique que para la canela Voy con Luis Enrique que para la canela A buscar una hembra que es pura candela A buscar una hembra que es pura candela Que es pura candela que ya busca una hembra A buscar una hembra que es pura candela Aquí, 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 aquí Y aquí, 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 ¡Adiós! 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 ¡Oye, me desafío que vámonos para allá! ¡Aquí! ¡Abanoso para allá! ¡A baile el Bambiche! ¡Dé Marafica! ¡Dé Marafica! ¡Dé Marafica aquí a bailar el Bambiche! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mueve la colota mami, mueve la colota! ¡Mueve la colota mami! ¡Mueve la colota mami, mueve la colota! ¡Juébela con los tapetes, hombre! Guébelas y aguas y aguas y afuera ¡Gruébelas y aguas y afuera! Lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo ¡Con los panos arriba! ¡Con los panos arriba! ¡Con los panos arriba! ¡Con los panos arriba! ¡Y que se siente la bulla! Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy